Bueno, en esta prueba, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a medir la temperatura del trabajo de una suspensión estándar versus una Ironman. Vamos a andar más o menos 70 kilómetros a una velocidad promedio. Vamos a parar y vamos a ver cuál es la temperatura que alcanzamos durante ese trayecto. ¿Qué es lo que pasa cuando la temperatura se ve elevada en un amortiguador? Básicamente lo que pasa es que se pierde el desempeño. Es por eso que nuestro amortiguador es más grande, tiene más capacidad de disipar esa temperatura, por lo cual debería ir más frío. Vamos a verlo en esta prueba. Para empezar esta prueba, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos trasladamos a más o menos unos 10 minutos fuera de la ciudad y vamos a medir la temperatura inicial de los amortiguadores. Tenemos 26.5 grados centígrados. Y en la suspensión Ironman tenemos 21.5 grados. Bueno, básicamente nos dice que en los 10 minutos que andamos por un poco de mal camino, se calentó, esta suspensión se calentó 5 grados más que la Ironman. Por lo cual, obviamente, esto trasladado a 50, 60 kilómetros, vamos a ver qué nos pasa. Bueno, ahora vamos a medir la parte posterior de la camioneta. Aquí obtenemos 29.3. Y un amortiguador Ironman de nitrogas, obtenemos 21.2. Recuerden que esta prueba es, básicamente, son 10 minutos de mal camino. Cuando recorremos un mal camino por mucho tiempo, el sistema de suspensión trabaja hasta tres veces más que dentro de una carretera. Esto hace que los amortiguadores se sobrecalienten y no funcionan en su totalidad. Este fenómeno es conocido como cavitación. El sobrecalentamiento hace que el aceite del interior del amortiguador llegue a un punto de ebullición, haciendo que su funcionamiento sea impredecible. Los amortiguadores nitrogas de Ironman 4x4 reducen este fenómeno gracias a que contienen nitrógeno presurizado, que hace que el aceite regrese más rápido dentro de la cámara, reduciendo la generación de burbujas. Bueno, hemos recorrido aproximadamente 11 kilómetros a una velocidad de entre 40 y 50 kilómetros por hora. Vamos a ver cuál es el resultado que tenemos en la temperatura. Tenemos 56.6 y 46.1 Recuerden que esta prueba la estamos haciendo con las mismas camionetas, bajo las mismas circunstancias, con el mismo tipo de llanta. En esta ocasión estamos usando una General Graver X3 en medida 265-70-16. Bueno, ahora vamos con la medida de la temperatura posterior. Acá tenemos 39.6 58.1 Por lo cual vemos un incremento bastante grande en la parte posterior de la original. Mira a la palabra. y la between. Mira a la base de la India. Mira a lalliASI Mira a esta parte superior. toda las personas de la compañía